El sábado a la noche se prepara para irse de pena como esperaba Sus amigas la gastan, no la acompañan, siempre pasa lo mismo le dicen paisaje Al padre se siente la emoción, se saca una selfie con satisfacción Le están convencidas y le dicen que voy, deseando esa noche bailar su nación Sus amigas la miran, muy lindos y ganas, entre ellas comentan lo que van a hacer Mientras toman algo después de tomen, dicen todas juntas a la madre Hoy vamos a la peña, solo van a ver, al llegar quedan todas impresionadas Y de poquito a poco se va mezclando, entre toda la gente que está bailando Parece que la noche las va atrapando, la magia de la peña ya está empezando La paisa las mira, las ven, la noche puñada parece que la música nunca para de sonar Las chicas se mueren por ir a bailar, y encima las trabajan, cantan un gato Pagando cogollo se la jueves, bailando con uno con otro después Decir que no sigas de la madre, juntas del amor y cantando también Qué lindo que he pasado, todas juntas a todos ¡Sigue!